Doctor Carlos Arce, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Sí, sí, gracias a ti, gracias de veras por la consideración. Y sí, efectivamente, soy tu amigo, soy tu compañero de muchos años. Me ha tocado estar al frente de todo esto y creo que lo hago siempre con el cariño que toda la gente me da. Y muchas gracias por la presentación, como siempre, también los estimo y te quiero mucho. Yo también lo quiero mucho y no envejece, ¡qué barbaridad! Yo a mis hijos y mis hijos ya tienen muchos años, imagínense nada más. Yo creo que a los niños me pasan algo, ¿no? Algo que nos da siempre esas ganas de vivir, de seguir trabajando con ese mismo entusiasmo. Y yo siempre digo, ellos son los que me ayudan. Yo creo que sí, te pasan toda la energía positiva y eso es muy bueno. Además, eres un pediatra que mis respetos te entregas tan al 100% a ellos, así sea mañana, noche, madrugada, en fin, y muy atinado como siempre. Y eso me da mucho gusto. Gracias, Ceci. Pues sí, una misión que desde el primer día que aceptamos esta profesión, la hicimos. Y en estos temas tan particulares como lo que nos está afectando ahorita en nuestro país, particularmente Jalisco, que vive un tema importantísimo en cuanto a esta epidemia de dengue que tenemos. Tú lo acabas de decir, un problema que nos está, obviamente, preocupando mucho a todo mundo. Papás, hijos en las escuelas, el sector salud, los médicos, en realidad está incontrolable. Tienes toda la razón, Carlos. ¿Y sabes qué pasa, Carlos? Que no sabemos la reacción del dengue, cómo cuidar al niño, qué es lo que está sucediendo. Nos asustamos. Hay mucho dengue ahorita, no sabemos ni los síntomas, ni cómo reaccionar en un momento dado, y nos sentimos desesperados. Entonces, vámonos. Sí, con mucho gusto, Ceci. Y ahorita te hago una semblanza rápido. Te quiero decir algo para que la gente más o menos entienda lo que ha pasado con dengue desde hace mucho tiempo. No es una enfermedad nueva. El dengue se ha hecho presente prácticamente en las Américas desde el siglo XVIII, y una de las primeras epidemias registradas en el Caribe, acá muy cerquita de México, fue en el 1827 aproximadamente, ¿no? Tenemos cuatro serotipos, el 1, 2, 3 y 4. Y México particularmente ha experimentado varias de estas epidemias de dengue durante la década de los 80 y el 82, donde predominaron todos y cada uno de ellos, principalmente el uno, pero luego los demás. Este virus se introduce en el organismo a través de la picadura del Aedes aegypti, que es un mosquito de la familia de los arbovirus, que tiene una característica importantísima. Se reproduce más que nada en el mundo. Y es muy importante esto último que te digo, porque aunque el virus tiene cuatro serotipos y sí están relacionados entre sí, la infección de uno no nos hace ni unas contra los otros, por lo que ataques repetidos, o sea, que nos vuelvan a picar otros mosquitos con otro serotipo, hace que la infección tienda a ser más severa en los episodios siguientes. Por eso es muy importante que una persona que ya ha tenido, se cumpla bastante bien. Ahorita haremos también un análisis rápido de lo que viene siendo el cuidado, ¿no? Entonces, nos pica el virus, nos pica el mosco, nos introduce el virus, este se multiplica, se va por los rangos linfáticos y luego por la sangre y empieza a pasar a todos los órganos y al sistema linfático, a través del sistema linfático y la sangre, y por eso se han encontrado huellas del virus, lo que le llamamos antígenos, en una variedad de sitios, específicamente el hígado. Por eso también los pacientes con dengue se están afectando, obviamente también en cierta proporción del hígado. Y esto es muy importante también. Hay un periodo de incubación, es decir, el tiempo entre la picadura y la aparición de los síntomas que va desde el día aproximadamente 3 al día 14, siendo un promedio entre el 4 y el 7. Y eso es importante porque si antes de eso fueron picados y no hay síntomas, no quiere decir que no tienen esto. Lo que tú mencionabas es la población pediátrica. Es importante mencionar también que los bebés y los adultos mayores tienen un mayor riesgo de desarrollar dengue grave en comparación con los adultos de mediana edad. Y estudios múltiples han demostrado que los niños tienen más probabilidad de desarrollar dengue grave debido a una mayor susceptibilidad que ellos tienen de la permeabilidad capilar. ¿Qué es esto? Sus vasos sanguíneos son más lábiles y los adultos mayores, por los antecedentes de enfermedades graves, entonces tenemos que cuidar mucho a nuestros bebés y tenemos que cuidar mucho a nuestros ancianitos, ¿no? Debido a ellos a la presencia de enfermedades crónicas como los diabéticos, los asmáticos, los que tienen enfermedad de la presión o enfermedad del corazón, ya que eso se van a ver, se van a ver obviamente afectados con mayor razón. Pero hay un dato muy curioso que se ha estado investigando. El sexo femenino ha sido identificado como un factor de riesgo de enfermedad grave y múltiples estudios indican que las mujeres, incluidas las mujeres jóvenes, tienen mayor riesgo de desarrollar dengue grave y tasas de mortalidad más altas, y eso es importante. Aunque los mecanismos no lo han especificado bien, obviamente esa disparidad sexual sigue sin tener obviamente claro por qué está pasando esto, pero sí es muy interesante. Los síntomas, Ceci, los síntomas de dengue conocidos como... No sé si alguna vez oyeron que esta enfermedad le decían trancaso o quebrantahuesos, o fiebre quebrantahuesos, porque sus síntomas iban relacionados con una sensación de que todo el cuerpo estaba roto, y que estos síntomas aparecen después del periodo de incubación, entre el 4 y el 7 día, como yo lo mencionaba. ¿Y cuáles son estos? Para que los papás lo entiendan. Fiebre, dolor de huesos, dolor de cabeza intenso, sobre todo en la región de la frente, dolor de ojos que se incrementa al moverlos, erupción de la piel, parecida al sarampión, ya lo vimos también con un sobrinito tuyo, náuseas, vómitos, insomnio, prurito, que es una comezón muy intensa, falta de apetito, dolor abdominal, y en los casos graves puede haber desde hemorragias, convulsiones a causa de la fiebre, y obviamente pudieran llegar a fallecer. De hecho, hay fallecimientos por presencia del dengue. Entonces, si te fijas, pues obviamente estamos ante una enfermedad que sí nos debe de preocupar bastante, ya la Organización Mundial de la Salud habla de alrededor de 500 mil personas que padecen este dengue grave cada año, y eso es muy importante, y la mayoría son niños que requieren hospitalización, y aproximadamente de estos 500 mil, el 2.5 más o menos por ahí fallecen, y en México cerca del 50% de la población vive en zonas endémicas para dengue, y la enfermedad prevalece en 28 de los 32 estados de la República Mexicana, así que has de considerar que México es un país preponderantemente con la posibilidad de que todos tengamos dengue. ¡Qué barbaridad! ¿Y ahí el por qué tenemos que hacer caso de eliminar esas aguas, esas chatarras que están ahí acumuladas, tratar de limpiar todo lo que más se puede? ¿Verdad? Sí, de hecho, pues obviamente los deficientes servicios públicos con escasez en la dotación de agua, mala disposición de la basura, falta de percepción de riesgos, y escasa participación comunitaria con las actividades de prevención, entre otros, pues obviamente dan la posibilidad de que nuestro país sea un país con mayor incidencia, deberían de cambiar las políticas, exactamente de todo lo que se guarda en las casas, donde se almacena agua, que se puede obviamente depositar ahí el mosquito, la larva y reproducirse, etcétera, etcétera. Entonces, sí tenemos un riesgo importante, y de ahí es importante también obviamente mencionar que en la prevención, pues obviamente, pues no tenemos más que las medidas preventivas, ¿no? La gente se debe de evitar que si tenemos un enfermo en casa, inclusive ponerle esos velos que lo pueden, obviamente, aislar de nosotros, porque si un mosco le pica y nos pica a los demás, pues tendremos la posibilidad de que nos pique a todos, los mosquiteros, el uso de repelentes, las mangas largas, de tratar de no exponernos a donde haya más actividades de todo esto, y es importante la prevención. Y por supuesto que por ahí también existe una vacuna, una vacuna que Sanofi, el laboratorio Sanofi Pasteur, pues se tienen desarrollada, tiene ya tiempo que está comercializado, con algunas connotaciones de que si se pone o que no se pone, que nada más en zonas endémicas, pero como yo te decía, pues México es un país endémico, está nada más condicionada a edades como de los 9 a los 45 años, son tres dosis que se deben de poner, ya tiene sus recomendaciones muy específicas, no es una vacuna que está en el sector salud, pero que sí se puede poner, sobre todo en las personas que han tenido una situación grave, de que hayan caído en un tema de hemorragia, o que ya hayan tenido un caso grave. ¿Esta vacuna no está en el sector salud como tú mencionas? ¿Tú la estás manejando, Carlos? Solamente, como te decía Ceci, los pediatras ante condiciones muy específicas, se pone la vacuna, no se pone a todos los niños ni a todas las personas, hay que analizar muy bien el caso, hay que revisar que no tenga en ese momento ningún dato de la enfermedad, que no tenga ninguna enfermedad, tampoco ninguna enfermedad como hipertensión, asma o algunas situaciones, alguna otra condición que no los pueda favorecer, es una vacuna que debe de ponerse bajo la vigilancia médica y muy estricta, para poderla justificar. Perfecto. Mencionabas tú sobre, por ejemplo, ahorita, el dengue hemorrágico, ¿qué hay respecto a esto? ¿Se puede detener el niño? ¿En ocasiones se puede agravar por lo mismo, porque está sangrando, ¿eso es lo que le agrava? Sí, sobre todo, mira, cuando nosotros hacemos diagnóstico de dengue, nos basamos en pruebas de laboratorio, donde mencionamos, pues, que uno de los factores de la sangre que más se afecta es el descenso grave de las plaquetas, de los glóbulos blancos, y el aumento del hematocrito, pero nos vamos a basar exclusivamente en las plaquetas. Entonces, las plaquetas van descendiendo, van descendiendo a temas muy alarmantes, ¿no? Entonces, el dengue actualmente se clasifica como dengue no grave, grupo A sin signos de alarma, grupo B con signos de alarma, y luego el dengue grave, grupo C donde ya puede ser un dengue incluso hemorrágico. Obviamente, como su nombre lo dice, no solamente las plaquetas son las que van a indicar que el paciente está grave, sino también la aparición de otros síntomas, y el sangrado activo de alguna parte del cuerpo nos orienta a pensar que este paciente está en una situación grave de hemorragia, que puede obviamente condicionar a otra situación más severa, ¿no? Sobre todo a la posibilidad de la hospitalización, de la hidratación, lo que le llamamos ahora hidroterapia, también la posibilidad de que esté obviamente en reposo total y absoluto, y en un momento dado, la transfusión de alguno de los componentes sanguíneos, sobre todo plaquetas o sangre, pero eso ya son los casos más severos que sí podrían llegar a esto ante la presencia de un dengue severo. Perfecto. Bien, Carlos, para dejarlo más claro, es muy bonita toda la explicación que nos has dado, vamos nuevamente. Te pica el zancudo, te transmite el dengue, periodo de incubación, ¿cuántos días dijiste? Cuatro a siete días en promedio. ¿Y de ahí le vienen los síntomas? Sí, fiebre, dolor de huesos, dolor de cabeza intenso, sobre todo en la región frontal, en la región de la frente, dolor de ojos que se incrementa al moverlos o al bajar la cabeza, y luego puede aparecer la erupción de la piel, que es un sacudidito muy parecido a lo que le llamamos al sarampión, hay náuseas, hay vómito, hay insomnio, hay mucha comezón en el cuerpo, los pacientes experimentan un prurito, una comezón totalmente intensa, la falta de apetito también es muy normal, y el dolor abdominal también es muy frecuente. Y en los casos graves, es obviamente la hemorragia, que puede ser hemorragia de las encías, hemorragia de la piel, moretones, pueden orinar sangre, pueden evacuar sangre, pueden vomitar sangre, también, y luego pueden también, si el paciente sigue evolucionando, hacia tener todavía una posibilidad de estar más grave, pues obviamente puede haber convulsiones, a causa de la fiebre, y pues obviamente esto pudiera llevarlos también a situaciones de deshidratación severa. Bien, después de que ya empiezan estos síntomas, ¿cuántos días es de estos, de este padecimiento, Carlos? Mira, los días más activos son los primeros cinco días, cuando el virus hace la mayor incidencia de sus efectos, después del quinto día parece como que hay un, se detienen toda la aparición de los síntomas, y empieza la recuperación, tanto la recuperación clínica, como la recuperación laboratorial, donde nosotros tenemos que monitorear al paciente, si no es cada día, un día sí, un día no, dependiendo también si está hospitalizado, si no está hospitalizado, porque muchos de los pacientes están de manera ambulatoria, haciendo tratados, ahorita tenemos las unidades, este, y los hospitales están llenos de pacientes con dengue, y de pronto no hay ni lugar, entonces muchos de ellos se tienen que estar manejando, así que se tienen que estar monitoreando de esta, de esta manera, y es importante decir esto, porque obviamente los pacientes, todos quisiéramos estar hospitalizados, con un suero y con una ambulatoria, pero se están hospitalizando únicamente los casos graves. Perfecto, Carlos, muy bien explicado, con esto ya lo sabemos, de todos modos, si hay alguna pregunta, o si se tiene al niño enfermo, hay que acudir con su médico pediatra, dinos, danos tu teléfono, y comentarles también que tienes un hospital, que eso es bien importante. Sí, y nada más como final, porque sí me interesa mucho que la gente se quede con esto, el tratamiento, o sea que sí, como tú lo acabas de decir, sigan las recomendaciones de sus médicos, sigan tomando abundantes líquidos, que no se expongan a los piquetes de mosco, pues podrían transmitir la enfermedad a otras personas, el reposo, y una cosa bien importante, eviten la automedicación, hay medicamentos que pueden favorecer el sangrado, que no están indicados, y que se van a complicar. Entonces, lo que se les debe dar es puro paracetamol, ¿verdad, Carlos? Puro paracetamol, prácticamente el reposo total, evitar que estas personas se asolíen, que estén expuestas a otras cosas, y el paracetamol en caso necesario, dolor o fiebre. Fuera ibuprofeno y todo lo demás. Sí, sí, esos no están indicados, así la paracetamol es el único que está recomendado. Perfecto, ¿qué más nos falta, Carlos? Pues nada más, hay que acudir con su médico, si hay dudas, que lo vuelvan a checar. Claro, con mucho gusto lo que se te ofrezca, se te ofrezca tu público, mi teléfono es el 333-157-2310, 333-157-2310, y me encuentro en el hospital Arista, ubicado en la calle Arista y Enrique Díaz de León. Perfecto, ahí se pueden comunicar contigo, pueden pedir su cita, muchas gracias mi muñeco, y hacerles mención que tienes todas las vacunas, para la próxima hablamos de las vacunas, ¿te late? Con mucho gusto Ceci, y reforzamos un poquito sobre esta misma. Ándale pues, muchas gracias, cuídate mucho, y saber que tú tienes la vacuna del dengue, pero hay que llevar a cabo varios estudios, para ver si a la gente les interesa, pues que se comuniquen contigo. Sí, y la selección precisa de pacientes, no es para todos. Exactamente, gracias Carlos, te quiero mucho. Buen día, igualmente Ceci, gracias. Gracias a tu personal, gracias. Con mucho gusto, gracias. Bye.